¡Mójate por la vida! Muchas gracias. 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 Vamos con el segundo premio de Iniciativa Solidaria. Es un proyecto que nació con el propósito de conjugar la pasión por las motos de su fundador, José Cardalda y la colaboración, por supuesto, en la lucha contra el cáncer. Desde aquí, gracias a todos los que formáis parte de esta iniciativa por recorreros miles de kilómetros a dos ruedas para hacer llegar el mensaje de la Fundación Cris a todos los rincones y todos los ayuntamientos de España y por recaudar así fondos para la investigación del cáncer. Buenas tardes. Bueno, queremos dar las gracias sobre todo a Cris por su trabajo, por sus proyectos y a los investigadores que lo llevan a cabo porque al final todos estamos aquí para eso. El equipo Remolón y Jorge no tenían motor para cruzar el Atlántico. Nosotros tenemos cientos, miles de motores, muchos moteros de toda España que cada vez que hacen un evento, organizan una concentración de motos o salen de ruta a pasar el fin de semana, se acuerdan de nosotros, se acuerdan de Cris y hacen donaciones a nuestro proyecto, al reto solidario y gracias a ellos estamos aquí para dar las gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, voy a comentaros una simple anécdota que puede de alguna manera tocaros un poco ese corazoncito que tenemos todos. Cuando a mí se me ocurrió fundar este proyecto, fue una cosa mía sola allí en Galicia, me decía mucha gente, vaya chorrada, un grupo de amigos dando vueltas por ahí en moto. Cuando empecé el proyecto yo no tenía cáncer y había dicho que lo iba a hacer para el cáncer. Ocho meses después me diagnosticaron a mí un cáncer de garganta. Es curioso, no si es casualidad o destino, luego se me juntaron 47 delegados de toda España, de todas las provincias de España, más Ceuta y Melilla, y ahora estamos recorriendo pues 8.122 ayuntamientos de todo el país. Para nosotros es un placer enorme colaborar con Cris, colaborar contra la lucha contra el cáncer y que algún día esta enfermedad sea un mal recuerdo. Muchas gracias. 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 Gracias.